El espionaje telefónico ayer se discutió en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el informe de la Comisión Investigadora. Recordemos, la verdad que pasaron muchas cosas en estos últimos meses y este tema de la investigación que realizaba la Comisión dominada por la oposición en la legislatura quedaba un poco relegada. Incluso también el macrismo boicoteó la investigación. Simplemente te voy a leer un pequeñísimo párrafo de dos líneas sobre las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre el espionaje telefónico en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos los nombres simplemente. Ciro James, Palacios, Burstein, que fue investigado, en realidad que fue espiado. Simplemente te voy a leer lo contundente de una de las conclusiones que los legisladores de la oposición hicieron sobre la investigación sobre el gobierno de Macri y el espionaje ilegal. Se trata de un sistema diseñado, propuesto y ejecutado por el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea del gobierno transmitido como rutina organizativa a todos los estamentos de la administración. Esto es lo que llegaron a la conclusión a partir de una investigación sobre lo que es el gobierno de Mauricio Macri respecto al espionaje ilegal. Es impresionante cuando uno lee esto sobre lo que estaba pasando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Armaron una estructura paralela de espionaje ilegal y la verdad que esto merece, como bien propusieron algunos legisladores, el juicio político. Ahí es donde se armó ayer el debate en la legislatura porteña. Cuórum sí, cuórum no, se fueron, volvieron. Bueno, la cuestión es que ahora este tema pasa a marzo. Gracias, Alfred. Más adelante, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de la cumbre del Mercosur. Importante... Ahora, ¿no? Sí, sí, que está hoy, hoy termina en el FOS de Iguazú. Importantes decisiones que se toman vinculadas con el tema económico y también con el tema de la integración regional.